¡Sé cómo viene avanzando la revolución en portuguesa! Educación, base fundamental para la formación integral de nuestros niños, niñas y adolescentes. Bajo esta premisa, el Gobierno Revolucionario de Portuguesa ejecuta la construcción, rehabilitación y acondicionamiento de la infraestructura educativa. Desde los simoncitos hasta los institutos técnicos y universitarios, hoy cuentan con equipamiento, dotación y espacios que dignifican la labor de la enseñanza. Pueblo y Gobierno construyendo, aprendiendo, con conciencia de cooperación, de solidaridad, de respeto, de amor. Portuguesa, sembrando el socialismo bolivariano. ¡Gracias!